para los próximos días. Los invito a ver el pronóstico del tiempo. Primero, lo que va a suceder para lo que resta de este día jueves, en el cual vamos a seguir con buenas condiciones de tiempo, con un cielo con nubosidad variable. Ambiente agradable durante la tarde seguirá ascendiendo la temperatura máxima hasta llegar a un valor de 24 grados. Los vientos van a estar soplando leves a moderados del sector noreste. Para mañana viernes seguiremos con nubosidad variable. Ascenso de temperatura 13 grados de mínima, 25 grados de máxima. No hay que descartar nuevamente la presencia de neblinas y banconeras matinales. Y hablamos ya a partir del final de la tarde-noche de tiempo inestable, con bajas probabilidades de precipitaciones. Se esperan áreas de lluvia sobre la provincia de Entre Ríos, lo cual genera inestabilidad sobre nuestra región. Para el día sábado ya hablamos nuevamente de buenas condiciones de tiempo, de nubosidad variable, fresco en la mañana con una mínima de 14 grados, pero la máxima sigue ascendiendo hasta los 26 grados. El día domingo comenzará con buenas condiciones de tiempo, pero ya a partir de la noche se espera nuevamente ingresar a una etapa de tiempo inestable con probables precipitaciones. Esta etapa de tiempo inestable con probables precipitaciones se va a mantener durante la noche del domingo y también se mantendría durante el comienzo de la semana que viene, lunes y martes. Tendríamos un mejoramiento de tipo temporario durante el miércoles y jueves nuevamente se darían presente las lluvias. Característica la semana que viene, como vemos, de bastante inestabilidad, de chances de lluvia, las temperaturas todavía van a ser elevadas. Recién el descenso de temperatura se daría para el próximo sábado, el que viene no, el otro. Recién ahí mantendríamos un marcado descenso de temperatura ya con el ingreso de aire frío. Gracias. Gracias. Gracias.